Hola, almas. Hola, Scorpio. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot hoy. Tengo acá tu horóscopo. Voy a sacar para empezar ya de una un mensaje del universo para hoy. Vamos a ver qué dicen tus guías. Vamos a buscar por acá. Equilibrio. Confío en que el universo establece mi equilibrio en armonía con todo mi ser. Me permito sentir cómo se mueven las piezas que me rodean, aunque sea incómodo. Bueno, ya saben, los de Scorpio, tan espirituales, tan inteligentes, que todo es un equilibrio. Que hay veces que hay que estar en la incomodidad para luego lograr que se manifieste eso que tanto estamos decretando. Linda carta para vos. Vamos ahora a ver tu energía con Tarot Hoyosén. También conecta con ese mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Scorpio, el mago, el mago te salió la existencia, el éxito, la transformación y la intensidad tremendo. Scorpio, Scorpio, te debes sentir seguro súper identificada, identificada. Estás pasando por una etapa de transformación. El arcano mayor de la muerte nos habla sobre eso, un cambio 180 grados. Viviendo todo con mucha intensidad vas enfocado, enfocada al éxito. Esa meta que tenés en la mente, ese deseo lo estás materializando, logrando hasta manifestarlo como un mago que tiene a su merced, que decreta, manifiesta en el nombre de él, claramente esta persona. Vos estás conectando muchísimo con tu energía interior de manera muy intensa y eso te está dando fuerza, motor, combustible para lograr todos los proyectos que tenés en mente, ¿sí? Tremendas cartas, Scorpio, para vos. Vamos a preguntar ahora por tu persona especial. Primero sacamos los signos fuertemente involucrados en esta lectura, Scorpio, y luego vamos a sacar qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial con todos estos decks. Así que quedate a ver este video. Signos de Géminis. Cáncer. Aries. Capricornio. Pisces. Y Virgo. Todos estos signos se están conectando energéticamente con vos, Scorpio. Puede ser tu sol, luna, ascendente, lo de tu persona especial. Así que, bueno, vamos ahora a mezclar las egipcias para ver qué siente, qué piensa y qué hará. Antes de comenzar, quiero invitarte, Scorpio, que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, hoy. Que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Supernova y Omajo Tarot. Y en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, donde vas a tener mucha data de tu persona especial. Así que, bueno, conectá conmigo también en los Reels que subo a diario, no te los pierdas. Y por YouTube Shorts, así que date actualizado. Activa esa campanita si YouTube te avisa cada vez que subo un video. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Siempre presente Scorpianos y Scorpianas. Me encanta hacerles esta lectura. Me dejan comentarios muy interesantes en las redes. Así que, bueno, conectamos mucho porque yo también soy elemento agua. Bien, Scorpio. Cuando estaba mezclando salió tu carta. Ya saben que en el tarot es el diablo. Así que estoy conectando muy fuerte con la energía Scorpiana. ¿Qué siente? ¿Qué piensas? De vuelta. Acá estás, Scorpio. ¿Qué hará? Vamos ahora a desplegar con Raider White Rosa Cruz. La lectura. ¿Qué siente? ¿Qué piensas? Y ahora. Bueno, ¿qué piensas en esta lectura? Probablemente muchos se conecten con algún tipo de separación, corte o, bueno, en fin, acá hay un corte. Sí, acá hay un distanciamiento, una situación de reconciliación, segundas oportunidades. Vamos a sacar dos cartas más. Si esta persona inició un camino de soledad. ¿Qué veo acá, Scorpio? ¿Qué veo acá, Scorpio? ¿Qué veo acá, Scorpio? Sale que hay dos opciones. Una, que hace poco te hayas separado de tu persona especial o, bueno, hayan tenido una pelea intensa de esas que son como determinantes a la hora de seguir estando en el proyecto de pareja o no. Y acá se ve que hay una segunda chance de reconciliación, encuentran luz en esa oscuridad. Esta persona probablemente tengan algunos matices así de codependencia. O sea, piensa que con vos hay una familia, ¿sí? Y que todo lo que ayude a que se reconstruya o se salga adelante, esta persona lo va a dar. Lo va a dar todo. Es un peso muy grande para esta persona alejarse o finalizar. No es que quiere, digamos, es como la situación principal en este momento. Y está empezando a ver las cosas de otra perspectiva. Probablemente puedan tener acuerdos de pareja donde se solucionen muchas cosas. Acá se nota esa energía intensa de salir adelante, ¿sí? Mucha pasión, mucho fuego, mucha intensidad. Y acá la intensidad es en todos los aspectos. En el amor, en la pasión, en las peleas. Todo muy fuerte. ¿Qué siente que empieza y que hará? Siente que tiene que haber una manera de que esto funcione, podría decir. Vio ya la manera, encontró la brecha, podría decirse, ¿sí? Y tiene la carta más profunda en cuanto a los sentimientos de pareja, familia, lealtad, comunión. Acá se ve, bueno, en esta carta, el 10 de copas. Ay, hermosa lectura, Scorpio, para vos. Vamos ahora a sacar una carita de los ángeles del amor. Vamos a ver. ¿Qué mensaje te dan los ángeles del amor? Ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Tremendo mensaje. Vamos ahora con oráculo, canalización, con el oráculo, palabras del corazón. Vamos a ver. ¿Qué te dice tu persona especial a través de mí? Es difícil perdonar, siga abierta mi herida. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Es momento de cerrar ciclo, pasar página. Pienso si me darás otra oportunidad. Quisiera que me creas vivo la verdad. Quisiera decirte que te extraño. Quisiera decirte lo que siento. Quisiera llamarte, pero no me animo. Hermosa canalización. Tenés, Scorpio. Son mensajes directos para vos. Me cantó tu lectura. Déjame en los comentarios si conectaste conmigo. Si te gusta esta clase de videos, Scorpio. Siempre lo que ponen en los comentarios. Así que nada. Ahí los espero. Gracias por todo el apoyo que me den en el canal. Síganme en mis redes sociales. Nos vemos muy prontito, Scorpio. Te mando un beso grande. Si bien. Síganme en mis redes sociales. Bueno. .